¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Hola, buenas tardes, aquí estamos el día de hoy, ando aquí, ahora sí que vinimos a saludar a un amigo que tiene una compañía que ha patentado un tipo rap en los rines y es dueño de una compañía de rines y como pueden ver aquí atrás es donde los hacen, están los carros, aquí estamos haciendo esto que es, estamos haciendo visita aquí y no más rápida, sí, estamos esperando un aire acondicionado de un tío, de un tío, pues sí, de un tío del dueño de la casa porque está pidiendo que le pongan un aire acondicionado más grande, so, vamos a ver qué rollo, este, y aquí andamos, saludos, hasta a ver si nos dejan enseñar un poquito de este rollo. Hola, amigas, buenas tardes, ya sé, no me arreglé para venir a trabajar, pues sí me bañé, no, piensen que no, anyway, estoy trabajando, ¿verdad? Y, y entonces, me fui a hacer una sopa a la, a la cocina, de esas de, de maruchan, pero de, 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 como, esta, 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 entonces, vengo a mi oficina y todo, y me traen un, un encargo, me trajeron este, y yo, ¿a quién para mí? O sea, yo no me lo esperaba, y pues yo me la mando, no, me mando, yo creo que es fruta, a ver, déjenme la abro, a ver, déjenme ver cómo se abre, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, este tiene elástico, vamos a asistir, ay, qué rico, tengo amor, ahora sí que me sorprendió el pollo, eh, que no es así detallista ni nada, miren, miren, provecho, yo pensé que me los había mandado mi jefa, aquí ando, digo, aquí andamos, aquí voy a la casa, ya terminé, este, lo, todo lo que tenía que hacer hoy, este, llegamos a la casa, me estaba diciendo, estamos hablando de mi macetona, de, de, vamos a grabar ahí unas, unas cosillas, unas invitaciones al público para que nos sigan escuchando a través de la radio, de todos los sábados, ya, como saben, ya comenzamos este sábado, estuvo un poco, déjame ponerla aquí a ver si se ve, estuvo un poco, estuvo un poco padre, nomás, este, un poquito, en lo personal, estuvimos un poquito medio frillones, me refiero a frío cuando, me refiero a que, no sé, se falta más, más diversión, más entrega, más, algo diferente, algo diferente que las radios puedan, o sea, que, es que, algo que la gente, cuando, especialmente en sábado, que están manejando para, no sé, para tienda, para el parque, para alguna otra cosa, porque es el fin de semana, este, que, que, cuando, le pongan ahí al 99.9 y nos escuchen, les dé ganas quedarse con nosotros, o sea, yo siento que nos hace falta un poquito de, más dedicación a, a preparar algunas ideas, algunos planes, para ver qué podemos hacer, para que la gente, no se quede con nosotros, no más por el hecho de que le vamos a regalar boletos para ciertas entradas, sino para, sino porque, no sé, porque a lo mejor les gusta que a cierta hora contamos chistes, a cierta hora hacemos esto, a cierta hora, ¿sí me entiendes?, o sea, yo creo que vamos a hacer eso, y, bueno, pues ahorita vamos a ver qué, vamos a grabar unas, unas cositas, este, mañana, y, y el jueves, a ver si hacemos también, hay unas ideas, planificar todo el plan, sale pues. Hola amigas, ¿cómo están?, ya terminé de hacer lo que tenía que hacer, mapeé toda la casa, cené, me me había hecho una sopita con pollo, zanahoria, pura verdura, que me gusta mucho, ah, y, ay, no, no me voy a poder ver, y edité el vlog, así que, ya se está guardando aquí a la, a la compu, y ya después de que se guarde, ya nomás lo subo al, al YouTube, lo que voy a hacer ahorita es que voy a ver Orange is the New Black, porque, el otra vez lo empecé a ver, y ya saben que no tienen muchos capítulos, pero lo empecé a ver, y me enfadó, entonces anoche lo empecé a ver otra vez, y ya como que atrás me está gustando, así que lo voy a ver ahorita, pollo fue con, ah, con su mamá a dejarle un traje, creo, no sé qué hacer, y se llevó al niño, así que estoy solita, gritando, a gusto, hey, ok, amigos, nos vemos. Dale, buenos días, aquí andamos trabajando, estamos dentro del ático, como pueden ver, es la parte de arriba de la casa, y bueno, esto es lo que se hace, como pueden ver, es el sistema de aire acondicionado que van arriba de las casas, como pueden ver, es la parte de arriba de la casa, aquí hay que andar agachado, a gatas, y bueno, aquí andamos, aquí arriba, en ese hoyo, es donde sale lo caliente del sistema, para enfriar la casa, bueno, aquí andamos, saludos. No, mamá, él no está comiendo fresas, el panada está comiendo fresas, él, él no está comiendo, este, ok, bye. Hola, amigas, buenas tardes, aquí estoy con Leo, y el bien que vamos a hacer, amigas, vamos a jugar, lotería, diles qué vamos a jugar, Leo, Leo, diles qué vamos a jugar, lotería, diles, buenas noches, amigas, me estoy haciendo unas quesadillas, porque me dio hambre, ahí estaba en la computadora, y no, este, no he cambiado el aluminio, ya lo voy a cambiar este fin de semana, este, y no, no cené, así que ahorita me di hambre, me vine a hacer tres, tres quesadillas, con un vaso de leche. ¿Vas a querer de fresa? Ajá, ¿verdad qué? ¿En qué ponlo ahí, pues? Con su sucu, esa es la fresa. Uy, sorry, ya están aquí mis quesadillas, ya no me voy a hacer mi leche con chocolatito. Miren, amigas, ya se terminó todas mis fresas. Yo lo cozarás. Yo lo cozarás. Yo lo cozarás. Mami. Mami. ¿O qué? Amigas, este es mi nuevo pelo, ¿cómo les gusta? Ya nos vamos a dormir, Leo y yo. ¿Qué está Leo? Buenas noches, amigas. Vamos a hablar despacito, porque ya está dormido su papá y mi mamá. Ya se durmieron. Diles buenas noches con Whisper. Diles buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se llama Ice Cream Sandwich. Mira, ahí está adentro. Aquí está. Vamos a comer una Ice Cream Sandwich, mamá. Hoy voy a comer agua. Aquí la esperamos. Aquí la esperamos. Hola, amigas. Buenas noches. Bueno, son tarde. Son como las 8.40. Así que ya son noches, ¿verdad? Pero todavía hay luz afuera. Vamos a comer gelatina, Leo y yo. Déjalo que la harita no huele. La harita no huele. ¿Qué color es ese? El huele. ¿Rojo? Rojo. ¿Y el otro de qué color es? Blanco. Blanco, muy bien. Yo tengo verde, blanco y rojo. Ok. Es para ti. Es para ti. ¿Qué? Para ti. Ok, pues, ok. Me gusta esta también. Te gusta esta también. Pues ya está ensayando. Así que yo y Leo vamos a ver su caricatura favorita. Una de sus caricaturas favoritas que se llama PG Mask. ¿Cómo se llama? Peso muero. Muy bien. Ok, amigas. Provecho. ¿Está Leo? Vamos a regar acá afuera. Ahorita va a venir el pollo. Para... Para regar. Tiene mucha agua. Tiene mucha agua. Mami, se abrió. ¿Qué? Open up. Ahorita tu papá la va a abrir. Porque me va a aceptar. Porque me va a aceptar. Señale a las amigas tus gumballs. Mira. Mi gumball se come de chín. Wow. ¿Qué le tienes que echar? Coritas. Coritas. ¡Oh! ¿Por qué ocupan cora? Oye, va a regar. Ahí huele bien bonito la manguera. Corita. Claro. ¡Oye, va a ser! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero digo que está en el garaje 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 Felicidades con mi primo El Tacuache. Directo desde Las Vegas, Nevada. Ahí está, ahí está el reporte es el número 646, 6046. Aquí a través de qué rollo el día de hoy, sabadito, primero de julio. Exactamente, me quiero más hacer todo. El día de hoy vamos a estar platicando en esta hora acerca de todas las noticias que están sucediendo. ¿Cómo te puedo decir? De interés social, lo que está pasando en el mundo, que mucha gente, bueno, por causas del trabajo, no se ha enterado qué es lo que está pasando en el mundo. Y bueno, en esta hora te vamos a platicar acerca de lo que sucede. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me quiero más hacer todo el día de hoy. El restaurante estadounidense reemplaza camareros por robots. O sea que ya no te van a atender, güey, cuando llegas a restaurar a una persona que dice, buenos días, venga, yo lo siento en su mesa. No, ya no, güey, se acabó ese rollo. Ahora te sientas tú solo. Oye, Rubén, sí, pásale delante. Ahí está, toda esa información y más. Aquí a través de qué rollo reporte es el número 6, 648, 6046. Y nos vamos con más música, Chile. ¿Qué estamos haciendo, Leo? ¿Qué estamos haciendo, Leo? ¿A correr? Cuidado, please. Sí pudiste, pa, pero casi te caes. Mira, me voy a sentar ahí, ¿eh? Ok. El parque es de nosotros. Estábamos en el otro, pero ahí había un señor, me dio miedo, nos venimos a este, ¿qué? ¿Venimos una vez? No hay nadie. I love you. Love you. Say cheese primero. Say cheese. A la cámara. Ok, se la voy a mandar a la Ángelesa. Ok, me voy a subir. Muy bien, muy bien. Ok. Ok, no te resueles todavía. Espérame. Espérate, espérate, ven. ¿Por qué? Para tomarnos una picture. ¿Listo? Ok, espérame. ¿Qué no? El parque. El parque. Para esa costa está caliente. No, no, no. ¿Ves? ¿Lista? Dale. ¡Sí! Ahora yo a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tiene muchos toques! Ah, no me gusta. ¿La otra? Yo me voy a subir a los columpios. Yo me voy a subir al columpio. ¿Te quieres subir al columpio? Ok. Pero déjate, subo. Ok, déjate, subo. ¿Columpio de bebés? ¿Columpio de grandes? ¿Vas a querer subirte o no? ¿Vas a querer? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, pa? ¿Descansando? Dale, pa. Pero con mucho cuidado. ¿Sí puedes? No sé. Con mucho cuidado, please. ¿Estás teniendo cuidado? Mucho cuidado. ¿Estás teniendo con cuidado? Mucho cuidado por aquí. Mucho cuidado. ¡Uy, no! ¡Uy, te caigo! ¿Tienes miedo? Te he dicho que yo te salvo. Mira. ¿Tienes calor? ¿Jugaste mucho? Me cayó mi pelo aquí, mira. Mira, aquí me cayó. Me cayó. Me cayó. Me cayó. Me cayó. ¿Por qué? No, no. Vámonos, vámonos. Es que no mi pelo, no era el mismo color. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos, pase. Ahí está muy asociada mi cámara. No sabe por qué se mira así. ¿Mira? ¿Mira cómo se ve la cámara? Ya no sirve el punto de teléfono. Aquí estamos echándonos un hotel. Como pueden ver, este hotel nos salió bien caro. Pero está bueno. Está. O sea, está bueno, pero digo, ¿no? Para el valor que salió. No se mira de raro. Bueno. Ahí está. Trato que platicamos la historia. ¿Qué pasó con este coctel? A ver, esquina profundo. Eche esa culpa de fuera. ¿Qué? Con una chocos. Ay, amigas, acabo de llegar. Fui a ver la obra, la de hijas de su madre. La fue a ver con una amiga. Y estuvo dos, tres. La verdad. No quedé así como que... Ay, chocos. 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 Las 11. Pollo. Su tocada se acaba a las 11. Tenemos hambre. Así que ahorita que venga de... Su tocada vamos a ir a cenar. O a lo mejor él trae algo. No sé. A ver qué. Y mañana es domingo. Mañana voy por Ángel. Ya que está de vacaciones. Voy a ir por él. Ya está. Ya terminamos una noche más. Como pueden ver. Ahí está. Se está bajando ya el equipo. Primero es una presentación más en una quinceñera por acá en el norte de Calipó. En el norte de Sacramento. Fue una presentación muy padre. El equipo de audio de Méndez Sound estuvo al cienazo. Estuvo chidísimo. Se preparó más chill. Y bueno, podemos a echarle ahorita a cargar todo ese rollo y ya para irnos. Así que ahí está Diego. Diego. Diego, ¿qué me sientes ser baterista oficial? Con las patas todas chuecas al último. Cansado nomás. Sí. Sales así. Salgo, tú miras, tú miras. Tú bailas, hijo. A ver. No, sí. Es que lo que pasa, les platico. Diego, cuando entró el grupo tocaba el bajo. Entonces, a falta de baterista que hemos tenido problemas con conseguir un baterista de planta. Pues como él le halla también a la batería. Es un músico completo. Toca varios instrumentos. Entonces dijimos, bueno, dijo. Si quieren, ya me viento la batería. Nomás ténganme paciencia. Porque una cosa es en vivo ya con toda la presión de las horas de fiestas y eso. Y otra cosa, pues son los ensayos. Pero gracias a Dios ha hecho un muy buen trabajo mi buen Diego. Y pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahorita pues vamos a juntar todo ese rollo que es lo más difícil. Levantar. Lo más cansado. Levantar todo el tiradero. Levantar todo ese tiradero. Jorge. Dígame. ¿Cómo andas, Jorge? Ya listos, terminando la presentación. Ahí está. ¿Cancado? No, ve la cara. Ve la cara, Jorge. Jorge, tú ves la cara como de... No, sí. Todo bien. La pinche mechilona. No, estamos al 100 y gracias a la familia Tajeda que nos invitó a su ensayera. Ahí está. Ahí seguimos. Charly, para adelante. Mañana nos vemos en la... Primo. Primo. En los primos. Sí, ya, sí. Ahí se me ve lleno. Ahí está. Bueno, pues ahí los miramos. Vamos a levantar todo ese rollo y saludos a todos ustedes. ¿Y qué? Ay, amigas, estamos comprando pollo, porque al ratito vamos a hacer enchiladas de pollo. I'm back. Ya llegó el ángel. Ayer fui por él en la noche. Espérate. ¿Cuánto? Ven. Compré a mis amigas. Tiene el moscote que me pico ahí. Gracias. Prende la luz más, please. Uno, dos. Ok, ya, Leo. ¿Y tú, Ángel? I'm an angel. Ok, ¿qué van a hacer, Leo? Se les va a hacer aquí para mí. Ok, comenzamos. How do you want me? How do you want me? Tú, Julián, cómete uno de Chavi y Pani. De Chavi y Pani. De Chavi y Pani, Julián. ¿Pani? ¿Dónde? Muy bien, wow. I'm going to have you go for the chicken, ¿ok? De Chavi y Pani. ¿Chavi y Pani? Sí. Sí. las cartas para abrir la... la puerta... la puerta... y a los detrás y tu recuerdo desde el sur a donde voy sufro y mirar hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ella no regrese y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ella no regrese ahhhh 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 Como el marco como el marco que tiene de mi vida ilusión Buenos días amigas, hoy es 4 de julio de 2017 Voy a hacer desayuno para los niños y para mi Quería hacer hot cakes pero no hay harina para hot cakes No hay Así que no sé, que voy a hacer, huevo Huevo, a ver que Nos vemos al rato amigas Shows Una vez estábamos haciendo tamales, Tuguita y yo Y yo traía este vestido puesto Entonces agarré la olla de los tamales que estaba bien caliente y la puse en la mesa Pero cuando la puse en la mesa se me atoró el vestido en la mesa con la olla ¿Dónde está? Mira Ahí, ¿dónde está? Oh, aquí está Se me atoró el vestido entonces se quemó el vestido de aquí y se quemó ¿Por qué? Porque estaba bien caliente la olla ¿Tamalla? Ajá ¿Por qué estaba bien caliente la olla? Pues porque estábamos haciendo los tamales ¡Muy bien caliente la olla! ¡Por qué estaba bien caliente la olla! ¡Por qué estaba bien caliente la olla! Estoy estrenando mapeador Y me están quedando boravitas negras Del mapeador porque es amarillo con negro Y están quedando como pelucita negra en el piso Y el agua está bien negra No sé si lo tenía que haber lavado primero Déjenme la doy una enjuagada Ok, amigas, ya no lavé el agua Lo lavé bien con cloro y todo Ni modo, así la voy a dejar en la cocina Toma, se ve limpio Pero ya limpié el mapeador Lo lavé con cloro y con fabuloso Ya lo exprimí, lo hice rent Lo quité y puse más agua para fabuloso Así que, vámonos Aquí está Pollo pisteando Como rara vez lo verán tomar Ok, ya está A ver, vale para la vida, déjate a crecerlo Aquí te ayudamos, mira, hay que hacer bolita ¿Eso es como son igual, no? Eh amigas, aquí estoy con Ángel Estamos a punto de tronar cohetes Son poquitos, nomás compramos unos ahí Oh, poquitos ¿Por qué dices poquitos? ¿Hay mucho en aquí o qué? No, va a lanzar un montón de fuego No, no, va a lanzar un montón de fuego ¡Órale! 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 Y Pollo ahí está ¡Órale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Leo tiene miedo ¡Woo! ¡Look! ¿Te gustó Leo? ¡Qué bonito! ¡Good Indian number! ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¡Qué guay! que tal leo que tal leo te dan miedo mi amor o ya no wow 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 ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡ jee! ¡I'm ready for... ...k... ...ready for the fireworks... Con mi madre, hola mamá Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiclado, pero muy enamorado Aguas, aguas, águas, águas, águas Loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, loco, por enfrente, loco, loco, por atrás ¡Nosotros los chilos!